¡Ay, ya vengo con el gran límite, que alcanza en tu vida! ¡Ay, ya vengo con el gran límite, que alcanza en tu zona! ¡Tú quieres que la pina, tú quieres que la pina, lo que sea es la cañita! ¡Tú quieres que la pina, tú quieres que la pina, lo que sea es la cañita! ¡Tú quieres que la pina, tú quieres que la pina, lo que sea es la cañita! ¡Tú quieres que la pina, lo que sea es la cañita! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!